Buenos días, Venezuela. Hoy quiero denunciar las condiciones en las que se encuentran los presos políticos venezolanos en el DGCIN, Boleita, Caracas, a pesar de la resolución presidencial de que todos los detenidos en los organismos de seguridad de inteligencia debían ser trasladados a otros centros de detención. Las condiciones actuales de los presos políticos en el DGCIN son pérdida de la visión, están expuestos a la luz blanca las 24 horas del día, sin acceso a la luz solar, ni al aire natural, ni a ningún tipo de recreación, inexistencia de llamadas telefónicas, la visita de los familiares una vez, dos veces al mes, una hora y media a través de un vidrio por el cual no tienen ningún tipo de contacto con los familiares, presentan color verdoso en la piel por falta de la luz solar, están siendo envenenados continuamente día a día por monóxido de carbono de los carros y las motos que están y que circulan por dichos sótanos diariamente y por el cual el Instituto Cáser en su informe anual publicado en enero de este año explicamos las consecuencias de dicho envenenamiento diario del monóxido de carbono y lo que produce en esas personas. Tienen falta de asistencia médica especializada, muchos tienen dolesias físicas que no son atendidas, aislados totalmente las 24 horas del día, solamente se le permite asearse una vez a la semana o cuando van a ir a tribunales, asearse completamente, el robo de alimentos y medicinas, entre otras cosas. Quiero recordar quiénes son los que están detenidos en dichos sótanos para no olvidarlos, los presos políticos. Sargentes Charles Benavides, Teniente Coronel Ovidio Carrasco Mosqueda, Teniente Coronel Marín Chaparro, General Pedro Naranjo, General César Mejías Camacaro, General Nelson Morales Huitián, General Héctor Hernández de Acosta, General Alejandro Pérez Gámez, los esposos María Delgado Taboski, Juan Marrufo, el Coronel Osvaldo García Palomo, el Coronel Ramón Peñalver Vásquez y el norteamericano Matthew Junghead. Nosotros exigimos la libertad de estas personas que han sido torturadas vilmente por la terranía venezolana, exigimos que sean liberados, queremos libertad, para todos los presos políticos venezolanos.